Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora comenzamos. Si quieres ver el partido en vivo no olvides seguir los siguientes pasos, primero dar like al video, después suscribirte si no lo has hecho y por último dar click en la descripción del video. Tigres contra Santos Laguna, fecha, hora y canal de TV para ver el duelo por el Grita México Apertura 2021, Tigres contra Santos Laguna se verán las caras por la tercera jornada de la Liga MX, el duelo por el Grita México Apertura 2021 tendrá lugar mañana sábado 7 de agosto en el Volcán y comenzará a las 21 horas, tiempo del centro de México. El equipo local empezó el torneo de manera regular, consiguió una victoria en su debut frente a Tijuana por 2-1 y cayó con Toluca por 3-1 en la segunda jornada, ahora intentará reponerse de su opaco comienzo y buscará volver al triunfo. Santos Laguna por su parte tuvo un buen arranque, le ganó 3-0 a Necaxa en la primera jornada de la Liga MX, mientras que igualó por 1-1 frente a Cruz Azul en la segunda fecha, en el duelo en el que se reeditó la última final. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue el 17 de enero de este año, en la jornada 2 del clausura, ese día Santos Laguna ganó 2-0 con goles de Aguirre y Otero. ¿Cuál será el resultado esta vez? Se verá, fecha y hora, ¿cuándo juegan Tigres y Santos Laguna por la Liga MX? Tigres y Santos Laguna se verán las caras por la tercera jornada de la Liga MX, el duelo por el Grita México Apertura 2021 tendrá lugar mañana sábado 7 de agosto en el Volcán. ¿A qué hora es el partido? A las 21 horas, tiempo del centro de México. ¿Cómo ver Tigres contra Santos Laguna por la Liga MX? El partido contará con transmisión en vivo y en directo de aficionados para México y de TUDN y Univisión para Estados Unidos.